actualmente méxico se ubica en el séptimo lugar mundial en producción de proteína animal y para que eso sea una realidad mucha gente productores médicos veterinarios y nutricionistas trabajan detrás de esta industria para dar respuesta a estas necesidades de producción con especial atención a los requerimientos nutricionales de los animales que no te cuentan con un programa de manejo de minerales el cual tiene como objetivo garantizar su suministro adecuado dentro de la alimentación pecuaria a través de la administración en menores cantidades de versiones orgánicas de los minerales se ofrece según explicó el director global de la división de manejo de minerales de oltec una mejor absorción de sus nutrientes mientras que se reducen las excreciones y esto en consecuencia favorece para el desarrollo desempeño y productividad de los animales en contraste una implementación incorrecta y sin una asesoría puntual para el tema de los minerales orgánicos puede tener consecuencias negativas en la salud de los animales y per se en la rentabilidad del negocio de esta manera en oltec trabajan específicamente con las necesidades del productor moderno a través en este caso del uso de minerales orgánicos para dar respuesta así a los avances tecnológicos aplicables al sector de la producción de proteína animal que en méxico cifró en 2018 un total de 21.7 millones de toneladas el industria ha cambiado de eso por muchos años y altec ha llevado el concepto de alimentación solo de minerales orgánicas de minerales a significativamente bajos niveles para aumentar la eficiencia y productividad para los producciones o a a a a a a a a